partidas siempre así y siempre soy victorioso me banearán a belkoth porque justamente es el personaje que he jugado últimamente yo he jugado en el tft una partida con belkoth porque ha salido en el tft ahora hay diferentes galaxias hay diferentes tipos de partida y hay una que es de que la primera ronda son todos niveles cuatro y sólo he podido coger bueno sólo podía coger del con no quería coger a james la han cogido y he cogido a belkoth y intentado de ir a todo vacío que hace el daño verdadero y me he quedado a nada de tenerlo al 3 al belkoth y belkoth que hace la ulti ulti pero claro venía una irelia y literalmente lo ha matado estoy zapateando dios el adri hace peli míralo se está poniendo todo mafao es el mejor tando del juego ostias como te han tiraprender es al de agua quien te ha tiraprender morgana si te lo he dicho es el mejor tando del juego es que lo puedes espamear todo el rato es brutal tío y lo puedes es que lo puedes espamear todo el rato creo que no te daba la cárcel mira estoy estoy estuneado y lo hago lo puedo hacer estuneado esto no lo sabía lo voy a hacer estuneado osea se me veía el de este del stun el pingüino es por mi culpa que hace el ruido a ver este muñeco del tp mira a mi quillana mira la mira la los saltos que pegas donde estas tu? quien eres tu? mi vamos a mi quillana es que es que aun no les he pegado ningun golpe- ni siquiera un minion La verdad es que si llegas a una hora sin reflexiones, ¿a quién vas a pegar? Tengo que subir de nivel al nivel 6 y me tiro ahí a saco Primer golpe Hostia ¡Que no me muevo! Que se ponga la cola si alguien quiere darle Hostia, ayer jugamos el Cristian y yo Senac, Zilean, vaya estompeada metimos en el bot Eres exagerado, ¿eh? ¡Wah! Madre mía, esta visca Hostia Pues soy super lento Si no tengo la bola de nieve no puedo... ¡Ah, gracias! Eh, me quiero tirar pero cuando sea nivel 6, ¿eh? Venga, ya Como veo con una bola de nieve, ¿eh? ¡Corre! ¡No! ¡Vete! Venga ya, mira, os lo he acercado más Ha hecho el salto de su vida O sea, Adri, ¿has echado el escudo cuando te ibas a morir? Ya, porque no me esperaba que me pusieras eso Oye, tío, si estoy pendiente de ti Cristian, ¿cómo coño haces para llevar siempre a Soraka? No lo sé Le va dando ahí Era mal que le hará mesa aleatorio El Cristian tiene 15 dados Tiene 15 dados 15 dados para tirar a Soraka Ahí, Adri, siempre dentro Y ahora carga W ¿W? He intentado dar con la ulti Pero se ve que me han pillado con unos 8.000 cárceles Y no he podido coger a nadie Albert ¡Boom! Mierda lo rico, chet Mierda lo rico, chet Mierda lo rico, chet ¿Por qué dices lo de no drops here? No te toca ningún drop Mereces la reducción Dos días, joder Dos días A ver si eso no es nada Para que te toque un drop Le he puesto velocidad de ataque al Albert Para que dispare más rápido Pero que es eso de... Que lleva dos días Para conseguir el juego de valorante Dos días de streaming Ah, yo tampoco lo he conseguido Y estoy ahí viendo todos los días Yo ya paso Ya lo sacarán Cuando lo saquen Cuando lo saquen Yo lo veo muy divertido No sé, me parece No, sí No sé, yo lo jugaré seguro Porque es una FP Se me ha pillado Pues me ven No, pero... Me has tirado por tirar todo el rato No estás en medio Venga, ya Ahí me pilla Venga, ya Eso es por una off version Lo cojo yo ¡Gracias! Yo te puedo jugar Lo has cogido tú, gilipollas No lo he cogido yo Toma ¿Cómo he stuneado eso? Joder No me dejáis tirar la Q Ya no me maxeo la Q Que gilipollada La Q es la mejor habilidad del personaje Y es que... No puedo tirarla, no me dejáis Albert ataca Pero si me está matando Haz el... Quiteo Mátalos Mátalos Que cabrón Así que... Mira, voy a hacerme los pantalmas Para que Ladris se acerque Fácil Maravilloso 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 No lo entiendes, déjame cogerlo Si te queso y tirar Así lo pones más fácil No quiero suicidar Quiero que me maten Que se lo ganen No madre, lo habías dejado dentro del insilencio Era para que no le matara Porque está ahí un poco raro el Albert Que si quiere morir y a veces no O sea, debería morir pero no me voy a dejar matar Que se lo ganen, coño Que se lo ganen, coño Estás los hueos Morgana le ha tirado tarde el... Que buen Adri Me muero Me han tirado ocho prenderes Tengo a todos encendidos Uy, la W vaya mierda, me ha matado antes Espera, la línea hay aquí A Eko lo matas, eh, Chris Tal vez Mira lo que te ha dicho, Albert Ahí está el noob Está cabreado Sí, sí, creo que se ha... Se ha cabreado porque le he matado, eh Si quiere, no le mato No juego Me voy a la base Oh... Uy, me mataron A mi hermano no le pongo más la ulti Navaja de asalto me hago, por qué Es que me espero al final para la W ¿Eh? Voy a hacer fil infinito directamente Y la navaja de asalto también Voy a hacerla después, si te da más daño ahora Vale, ahora viene un nuevo personaje Me pongo nervioso Bueno, vas a haber saltado bien con Jhin Porque te ayuda a perseguir a la FEM Joder, el cochin me ha venido desde atrás Sabes que era el albert tiran a ulti y le pongo velocidad para que me cueste así En serio? Se muere Se muere Me la querías robar albert Si Me la querías robar Si Me la querías robar Yo lo he visto también No ha podido No puedes matar al maestro de lo pero Estás lo hueao, estás lo hueao, mátalo Muero Alberto, te lo he hueao Hueón Hueón Huevón Hueón Hueón Uff, casi me he matado Aunque me la ha robado alguien Espera Albert Casi lo mato Tenía que haber esperado a mis fantasmas Toma payaso Albert, por favor no insultes, el niño Jesús llora cada vez que haces Eso es verdad, lo siento Eso es verdad Casi mato al eco Casi mato al eco Voy a tirar ulti eh La verdad que no entiendo Tengo matado casi a Morgana, está por ahí detrás Adri, tienes ulti Si Vale, tengo fantasmas eh A quien merece la pena tirársela Joder, aquí da igual No tienen vida Venga eh, te voy a poner velocidad Adri eh Tiro fantasmas Velocidad del Adri Y se va para atrás Y a quien coge A quien quiera, me da igual Es que quiero coger No llego a ninguno Vaya troll el set este Joder Joder, pero no te acerques a mi El Giri No se si es que me stunean o algo Pero yo le doy a la ulti y no Tienes que estar muy cerca eh La ulti no tiene nada No se mele La ulti de set es mele Míralo Me salve un circulo Interesante Míralo Múrmele Un circulo Vamos a correr Adri Tuve niveles Velocidad de movimiento al Alberto Dios donde Había ni ido al césped ahí Como han desaparecido tan rápido Estaban abajo Ah, el Rai seguramente Ah vale, teleport Vale Han hecho el teleport de Rai Vale Oye Adri, tu no acabas de venir de baixo si pero el raíz me ha pillado con la cárcel es el raíz que es ahí tienen 200.000 cárceles de hecho si tienen todas las cárceles del juego no falta luz a ver en adrié fantasmas y ahora corre tú me ha pillado todo y esa bola de nieve y se me ha ido a otro lado había salido súper bien pero la bola de nieve me ha salido ahí súper torcía alberto está afuera está afuera si si ya lo he visto qué viejo el alber la torre la torre mataba a echo qué viejo el alber holínez holy shit holy backman backman estoy muerto pues sí he acertado esta vez eh sí siempre fallo lo que me voy lo que me voy lo que me voy y se ha destrozado la vida y la familia y tú tienes mucha vida aún para lo que te ha enturrado es que en realidad me han quitado un montón de barrera tengo bola de nieve ahora mis críticos no suelen vivir mucho espera espera toma he pillado a este he pillado al brand para que no se vaya no 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 doy con la bola de nieve me tiro No hay nada No me pilla Joder, me quieren pillar, ¿eh? No me he curado de lo rápido que corro Uy, a lo mejor Tengo ya ulti También ¿Me la debería? Venga ¿Vantan más? Ah, y me he muerto Voy a jugar solo en el Jink Jajajaj Jajaj 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 Jajajaj Jajaja 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 Como se ha curao ahi la... Nooo, ni coche me pega Joder, que pasa, ahora no Mira el Cristian, el Adri Cuando te diga Adri, dos segundos tengo el Phantan más, el Cristian tiene ulti y tenemos todas las ultis De hecho te voy a poner una bomba esta vez Joder madre mía, la hater infinita Corre No la he cogido Ay no he tirado el doble Dios que timing Si Aún me salian las mierdas esas Justamente se la tiramos gana, que tenia el escudo Y me he ido solo, a hacer la cogida esa No se me ha conseguido Va a gastar el Serafiel No puede ser 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 Vamos a ver Un saludo No tengo ulti, Adri ¿A dónde vas? Tío de escape Exacto Adri, corre Ahí, casi El escudo, tío El inhibidor, tío, destruidlo Así puedo comprarme las botas ¿Qué dices? ¿Inhibidor? ¿Se no da dinero? No, fuck Fuck, man Me he comprado Tres o cuatro objetos ahora Tiene el sobre vivo Madre mía, el escudo El pedazo que se pone Debería ser ilegal No debería haber sobrevivido No lo merecía No lo merecía Lo quiero atacar a Alberto Madre mía, me lo he esquivado aquí en tu Madre mía, me lo he esquivado Madre mía, me lo he esquivado aquí en tu Tres o no, no lo he esquivado aquí en tu Y me lo he esquivado aquí en tu Tres o no Tres o no Tres o no Tres o no No quieres correr. Alba, que no te puedo correr si corres tanto. Puto Jorge. Hostia, tío, no sé para qué le hago caso. El Alberto solo corría, eh. Disparar no disparar, pero correr, corría. O sea, corría a una velocidad... Hostia, tío. La ha borrado. Madre mía, Grape corriendo. Parece que va ahí y juega en cámara rápida. El Grape es súper agresivo. No, tendría que haber dejado que muriese el Grape. Ah, mira, mira. Adri, defiende al Christian. De eco, 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 eco. Adri, Adri, pero no, no deja solo. No, no, no. Uy, a según, tía. Es para que no te venga. Me he cargado a uno y a casi a eco también. Quito un montón encima. Estoy probando los niveles de poder. Estás de still limit, ¿no? Exacto. El personaje en mucho sentido no tiene la verdad. Es exagerado. Ah, aquí porque son cinco. Pero uno contra uno. A los tanques. Yo a un Jack estaba en top, iba súper mal yo. El Jack iba 4-1 y le gané la pelea. ¿Qué es eso? Y encima la W tiene un montón de rango. Caramba. Corre, Albert. Fantasma. Corre. Corre, Albert. Corre, Albert. Te estoy dando todas las facilidades. Ahí, ahí, ahí. Protegedme, coño. Quiero correr. Quiero correr. Corre, Adri. A mi me muestro. No te puedo dar correr. W, W, Adri. No la tengo ahora. ¿Cuál es el propósito de hablar en un idioma que nadie entiende? Uh, uh, uh. Toda una vida estaría contigo. Mira, Christian, te hablan a ti. Tiene un pequeño halo. Ojo. ¡Hala! Mira donde me ha matado. El rayo. Que estoy aquí. ¡Boom! Le estamos repontando ahí en su base. ¿Qué ha dicho eso por acá? Algo en Altemann. No chilen. Hora. Sali no a tree. LiAn petrófus. Pero queramos verme en una parte cassava. A la静ida. Para que la gente se siente seguro. Calédito. com2 Cox supportas para venir. Lo au. Ojo. Tribeolo. ¡Gracias!